Volvemos al tema de Daniel Sancho en Tailandia y es que se presentan novedades importantes de cara a los próximos días. Sabemos que en principio Marcos García Montes va a viajar a Tailandia, el abogado de Daniel Sancho aquí en España, en un viaje en el que se ha dicho que Rodolfo Sancho le iba a acompañar. Esto todavía no está confirmado, pero sí hay novedades sobre el caso. Yo estaba esperando una bomba de Tailandia que finalmente no ha llegado. No sé si va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, pero tenemos en este sentido que estar atentos. De momento tenemos una nueva prórroga por el fiscal de Tailandia que ve algún tipo de incoherencia o no ve del todo claro el informe policial presentado. ¿Se podría dar un vuelco al caso? Vamos a analizarlo un poco todo lo que ha pasado y actualizamos el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Bueno, era algo que veíamos un poco venir, que el fiscal iba a pedir otra prórroga de 12 días, agotando un poco todo el plazo, para analizar la documentación que la policía ha presentado sobre los sucesos relacionados con el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Tailandia. ¿Supone esto un halo de esperanza? Bueno, en este sentido parece ser que cuanto más pase el tiempo, pues todavía mejor. El fiscal tiene serias dudas sobre el relato que se hace de los hechos del crimen y a eso hay que añadir la prueba pericial que han aportado el gabinete criminológico, también portavoces de Rodolfo Sancho aquí en España, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras. Un informe del que ha habido un cierto cachondeíto en algunos medios, algunas bromitas, bromitas de mal gusto en mi opinión, que yo creo que lo que intentan es un poco menoscabar el hecho de que la defensa esté actuando. Yo quiero recordar que estas dos personas son profesionales en lo suyo. Es un bufet de abogados, pero es también un gabinete criminológico. Es decir, no estamos hablando de mindundis que de repente hacen una cosa, sino que son profesionales. Y en este sentido, pues algunos colaboradores que lo mismo te hablan de la boda de Isa Pantoja, que de este tema, pues deberían tener un poquito más de mesura, más de respeto por la gente que trabaja en este caso Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, porque muchas cosas de las que han incluido en ese informe ya las veníamos cuestionando algunos desde hace tiempo. Como digo, no está confirmado que Rodolfo Sancho vaya a viajar la semana que viene a Tailandia. Eso sí, a partir de unos días este caso va a adquirir más repercusión. Estos días no es que se haya perdido, sino que la actualidad informativa estaba en otro foco, que era el caso de Álvaro Prieto en Sevilla. Pero esto no se deja ni por un momento perdido de vista. Quiero decir que, bueno, pues se siguen un poco los movimientos que está habiendo en torno a esto. Rodolfo Sancho sigue fiel un poco a su papel de perfil bajo o más discreto dentro de toda esta vorágine mediática. Él, como sabéis, y ya lo hemos informado, va a hacer una serie con televisión española. Había una rueda de prensa. Él finalmente no ha acudido a esa rueda de prensa. Me parece lo más normal, lo más coherente, si se quiere poner el foco un poco en promocionar una ficción y no centrarse en una sola persona y que quede diluido el trabajo que se ha hecho con esa serie. Como decimos, no está claro el hecho de que Rodolfo Sancho vaya a viajar a Tailandia. Lo dijo ayer una periodista, pero, como digo, tendremos un poco que esperar. Se había dicho también que Marco García Montes le habían prohibido el acceso a ese país. Ahora vemos que no, lo están publicando todos los medios, que Marco García Montes, sí, seguro, va la próxima semana a Tailandia. Y sobre esto, pues, quiero hacer hincapié también en algo que llevamos denunciando aquí desde hace varios vídeos. Y es el hecho de que hay como una especie de viejas cuitas o venganzas contra este abogado. Aquí tenemos a un medio titulando todas las polémicas protagonizadas por Marco García Montes. Polémicas no. Se ha hecho cargo de casos mediáticos y al final es un poco eso. Es una persona que siempre ha tenido buena relación con los medios. Yo no vengo aquí ni a lavarle la imagen ni a ensuciársela, pero hay que decir que es una persona que ha estado en muchos casos mediáticos y que no se puede ningunear la labor de este profesional inmiscuyéndolo un poco con temas que no tienen absolutamente nada que ver. Lo quería decir porque es que me ha dado la impresión de que a partir de ese informe pericial que algunos tertulianos han querido, bueno, pues, como hacer de menos, como diciendo, es que fíjate lo que estáis aportando. Pues lo que están aportando no es ninguna tontería, ¿eh? Se habla de que los materiales encontrados, entre ellos las bolsas de basura, no son los mismos que habría comprado Daniel Sancho en esas imágenes que vemos de las cámaras de seguridad. Y aquí no hay que hacer ningún tipo de ejercicio de actos de fe. El otro día Carmen Balfagón, que acudió al programa y ahora son soles, donde tuvo que soportar, pues eso, bromitas, que yo creo que además con determinadas cosas no se puede hacer humor y no me parece. Se aportaron imágenes, imágenes muy fuertes que, bueno, pues vienen incluidas de alguna manera en ese informe policial. Y como digo, el tema de los cuchillos, el tema de las bolsas de basura y algo más que se nos puede escapar que la defensa no esté contando en estos momentos e información que pueda manejar, como la teoría que ya expusimos aquí, que se estaba hablando en redes, en foros, sobre que Daniel Sancho, bueno, ya no solo el billete, que iba a estar hasta el 23 de agosto, sino la posibilidad de que él pudiera asistir a un seminario o curso de cocina o algo parecido allí en Tailandia. Entre medias, bueno, pues surgen informaciones un poco de relleno. En el informe pericial está demostrado con un diploma que Daniel Sancho, evidentemente, pues era una persona profesional en el arte de la cocina, como así lo acredita su formación en la Academia Culinaria Cordon Bleu, una academia bastante prestigiosa. Hablamos en su momento de que la matrícula, bueno, que ahí no entra todo el mundo y que la matrícula pues tiene un alto precio. Este chico se graduó con 23 años, una edad más o menos normal, respecto a la que alguien puede acabar una carrera universitaria, por ejemplo, o una formación profesional y bueno, pues ahí le vemos en esa foto de graduación. Como digo, a ver, estos son añadidos, ¿no? Pero bueno, conviene también mostrarlo, bueno, pues para de alguna manera probar que este chico, pues eso, podía tener algún interés profesional en su viaje a Tailandia. Estamos esperando un poco la reacción de la familia de Edwin Arrieta, de los abogados de aquí de España, algún tipo de comunicado, ya que, bueno, pues parece ser que esta prórroga de la fiscalía, pues habría generado dudas un poco en el entorno de la familia del cirujano colombiano. Bueno, vamos a esperar un poco, vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero no news, good news. Si no hay noticias, son buenas noticias. En este sentido, y como he dicho al principio del vídeo, el que se alargue la causa, porque existan algún tipo de dudas, más allá de lo que dijo Big Joke, más allá de lo que dijo la policía tailandesa, pues es buena señal, al menos para la defensa de Daniel Sancho. Por otro lado, decir que el tema de la bomba de Tailandia, no he querido incluirlo aquí en el vídeo, ¿vale? Porque he estado, bueno, pues investigando, y parece ser que lo de Big Joke va un poquito más allá. Ya no solo estaríamos hablando de un tema de juego internacional, que vaya un poco más allá de las fronteras de Tailandia, sino que estaríamos hablando incluso de un supuesto delito de piratería. Y es que la trama en la que está englobado todo esto, la trama de apuestas online, tiene un nombre muy específico que es parecido al de una plataforma de vídeos de la cual existe una app, una aplicación para el móvil, para la tablet, para sistemas Android. Una app en la que tú puedes ver vídeos de una plataforma muy famosa, lo voy a decir claro, Netflix. Esta plataforma tiene un nombre parecido, que se llama igual que la trama en la que está involucrado Big Joke, Betflix, ¿vale? Y como digo, se trata de un app que además si buscáis noticias podéis ver que está en el punto de mira porque ya no solo que cometa el ejercicio de piratería, sino que también tú te la bajas y pues contiene como una serie de virus y cada vez que te descargas una serie o la vas a ver en streaming, pues bueno, se te descargaría algún tipo de software malicioso. Esto lo he visto en una página asiática, si no me equivoco, creo que era de Indonesia por el dominio y bueno, pues no es información oficial, no lo he querido sacar aquí y también lo quiero dejar claro igualmente. Pero bueno, que la cosa de Big Joke en Tailandia de momento puede ir por ahí. Y si no he dado noticias al respecto es porque los medios oficiales no han dicho absolutamente nada. Me he tenido que ir a una página tailandesa, traducirla con Google y aún así, pues como no me queda claro, yo eso de momento lo pongo en cuarentena y nada más. Quería hacer la actualización porque ya faltas un día, faltas dos de no informar sobre esto y bueno, y la cosa se complica de alguna manera. Nada más, luego volveremos con el caso de Álvaro Prieto que se están manejando otro tipo de teorías. Gracias por el seguimiento y por estar ahí.